¿Buscas ayuda veterinaria gratuita en Estados Unidos? Sabemos que el gasto que pueden generar las mascotas es un tema financiero que no se tiene muy en cuenta, por eso queremos contarte que existen algunos programas de ayudas veterinarias de bajo costo o incluso gratis que pueden servir de apoyo para esos momentos que requieren de ayuda inmediata. En este video te contaremos un top de las mejores opciones. Para evitar que estos malos ratos te sorprendan, en Superdinero te sugerimos en primer lugar tener ahorros para casos de emergencia, así será más fácil sobrepasar el momento, pero si te encuentras en un caso que requiere de ayuda inmediata, entonces puedes hacer uso de estas ayudas veterinarias en Estados Unidos. Ten en cuenta que normalmente los costos de estos centros son gratuitos o con un costo bastante bajo. Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos. Esta entidad que trabaja a nivel nacional se enfoca en brindar protección y asistencia a animales frente a desastres naturales que se presenten en el país. También trabajan en pro de animales de campo en contra del maltrato animal, entre otras acciones que toman en torno a la protección animal. Fundación Perro Marrón. Proporciona colaboración para tratamientos médicos de perros y gatos cuya vida corre peligro con el costo de medicamentos. Para contactarlos visita el centro de contacto de la Fundación Marrón. Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad en los Animales. Adopta, rescata, defiende legalmente el maltrato animal y tiene programas de esterilización en varios estados. Ofrece dueños de mascotas que reciben asistencia pública, atención veterinaria gratuita y de bajo costo. Member Veterinary Care Partnership Program. Es un programa internacional pensado en proteger a los perros destinados a asistencia y que requieren ayuda veterinaria gratis de emergencia. En este caso, solo los veteranos pueden solicitar la ayuda. Fondo de Rescate de Animales de la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Orange Fee. El fondo beneficia a dueños de mascotas de bajos recursos con ayuda veterinaria gratis de emergencia, implantes de microchips, subsidio para la esterilización, castración en la clínica móvil. Además, cuentan con servicio de adopción y es la única entidad en el Condado de Orange con admisión libre. The Magic Bullet Fund. También brinda ayuda veterinaria gratis para apoyar los costos de tratamiento para perros y gatos con cáncer. Remite a los nombres de muchísimas organizaciones más que ayudan a nuestros caninos y felinos con recursos que hay en diferentes ciudades de Estados Unidos. Forry Friends Food Relief Program. Ofrece ayuda veterinaria gratis como comida, así como esterilización, castración para mascotas en el Condado, Contra Costa y alrededores. Pasfora Curies Bay. Esta entidad asiste financieramente a quienes no pueden pagar servicios veterinarios a sus mascotas en sus enfermedades y lesiones. La lista de ayuda veterinaria en Estados Unidos para que nuestros compañeros de cuatro patas no pasen tantas necesidades es interminable. Por eso hicimos un blog contándote todo sobre el tema. Visita el link que te dejamos y escóge la de tu preferencia según tu caso, ubicación, recomendación u otro motivo particular que tengas. Te invitamos a darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Somos Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos.